A palabras necias, conductores que se la saben de todas todas. La oicomene es toda la zona del planeta habitadas por el hombre. Desde las más curiosas hasta aquellas que muy pocos se atreven a pronunciar. Es curioso que se le denomine sexo oral precisamente a la práctica sexual en la que menos se puede hablar. La dichosa palabra. Gracias.